Científicos españoles han comprobado que la onda de descarga de hielo, en glaciares de regiones próximas a ambos polos, se ha extendido de forma alarmante fuera de los meses de verano. En la década anterior, esa parte central de valores máximos de descarga tenía lugar en los meses de julio y agosto. El proyecto español GLACMA ha comprobado con mediciones continuas y horarias cómo este fenómeno se ha ido ampliando a lo largo de dos décadas de medición, llegando a alcanzar en los tres últimos años, los meses de junio a octubre. Porque es que ha sido de duplicarse en 13 años el valor que estamos midiendo y después tan solo en cuatro años, cuando hablamos aquí del periodo del 2001 al 2005, en cuatro años se volvió a duplicar esa pérdida de hielo. El trabajo realizado por GLACMA, que emplea la tecnología española Grafite VR, está encaminado a la implementación de determinados glaciares como sensores naturales de la evolución del calentamiento global. Porque en las ocho estaciones que tenemos, que están cuatro ubicadas en el hemisferio norte y otras cuatro en el hemisferio sur, para tener una idea más global de la Tierra, no una medida aislada en un punto, pues en las ocho estaciones que están midiendo cada hora, esas mediciones que hacen son datos de descarga glaciar, es decir, de hielo de los glaciares que se funden en forma de agua. Sus últimas mediciones incluso parecen indicar que la tendencia pueda seguir ampliándose, pues este año, en el mes de mayo, los valores registrados son también más propios del arranque del verano. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!